Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo al canal Ciencias con Salva. Vamos a continuar con parametrizaciones y en este vídeo número 4 vamos a parametrizar la curva que se crea por la intersección de una esfera en rojo en el dibujo con un paraboloide en verde. La esfera de ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9 y el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado menos 3. Vamos a parametrizar la curva que se genera en la parte superior del plano x, es decir, en la parte positiva. ¡Quédate! Bien, nos dicen parametrizar la curva intersección de la esfera x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9 con el paraboloide z igual a x cuadrado más y cuadrado menos 3. Muy bien, pues vamos allá. Las superficies son las siguientes. Por una parte, la esfera, es decir, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9 y por otra parte, el paraboloide z es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 3. Bueno, pues si nos fijamos, vemos rápidamente que de la segunda ecuación podemos poner el 3 al otro lado y tenemos que z más 3 es igual a x cuadrado más y cuadrado. Pero si os fijáis, x cuadrado más y cuadrado lo tenemos en la ecuación de la esfera. Por lo tanto, podemos, donde pone x cuadrado más y cuadrado, poner z más 3. ¿Qué es lo que vale? Muy bien, por lo tanto, sustituimos en la primera ecuación y se nos queda z más 3 más z cuadrado igual a 9. Muy bien. Ahora, si pasamos el 9 al otro lado del igual, se nos queda como menos 9 y menos 9 más 3 son menos 6 y lo igualamos a 0. Y se nos queda una ecuación de segundo grado, z cuadrado más z menos 6 es igual a 0. Claro, tener en cuenta que una ecuación de segundo grado nos da siempre dos resultados o dos valores. Aquí nos quedaremos con el positivo. Bien, aplicamos la ecuación de la solución de las ecuaciones de segundo grado y sustituyendo a que vale 1, b que vale 1 y c que vale menos 6 en sus respectivas posiciones, calculamos y nos da que z es igual a menos 3 y que z es igual a 2. En este caso nos quedamos con este resultado, z igual a 2, que es la parte positiva. Si nos hubieran dicho que para metrizáramos la parte negativa, pues tendríamos que haber utilizado el z igual a menos 3. ¿Vale? Tenerlo en cuenta. Y si nos dicen que hagamos las dos, pues hacemos dos veces las operaciones. Una con el negativo y la otra con el positivo. Muy bien. Por lo tanto, ahora ya sabemos que z es igual a 2 y aquí tenemos que z más 3 es igual a x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, podemos poner donde vaya z un 2. Es decir, 2 más 3 es igual a x cuadrado más y cuadrado. Y esto se nos queda que x cuadrado más y cuadrado es igual a 5. Y aquí tenemos la ecuación de una circunferencia de radio raíz de 5. Porque tener en cuenta que el valor que nos aparece aquí siempre es el radio al cuadrado. Bien. Entonces, como es una circunferencia, esto lo tenemos que interpretar como una circunferencia proyectada en el plano xy. Pero nosotros no tenemos que parametrizar esa circunferencia. Nosotros tenemos que parametrizar una circunferencia que está elevada dos unidades, que es donde nos corta el paraboloide. Por lo tanto, una circunferencia parametrizada es el radio por el coseno de t. Por ejemplo, x es igual a raíz de 5 por el coseno de t. E y es igual a raíz de 5 por el seno de t. Pero no podemos dejarlo así. Tenemos que poner también lo que vale z. Lo que vale z lo tenemos claro. Z es igual a 2. Ya lo podríamos poner directamente. Y ya hemos terminado. Vale. Pero también podríamos hacerlo de la siguiente manera. De esta ecuación, tenemos que z es igual a x cuadrado más y cuadrado es igual a menos 3. Vale. Tener en cuenta que aquí también se ve rápidamente. Porque si x cuadrado más y cuadrado vale 5, pues entonces tenemos que z es igual a 5 menos 3, que es 2. Es decir, coincide perfectamente. Pero incluso así, también podríamos hacerlo de la siguiente manera. Poner que z es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 3. Y sabemos que x vale raíz de 5 coseno de t. Por lo tanto, lo ponemos. Y vale raíz de 5 coseno de t. Por lo tanto, lo ponemos. Menos 3. Todo elevado al cuadrado, menos 3. ¿Ok? ¿Esto hace falta hacerlo? No, porque se ve rápidamente. Y además ya habíamos calculado z. Pero lo estoy haciendo por si no os dais cuenta y continuáis con los cálculos. Os va a dar lo mismo. Lo hagáis como lo hagáis. Bien. Por lo tanto, z es igual a la raíz de 5 al cuadrado por coseno cuadrado de t más raíz de 5 al cuadrado por seno cuadrado de t menos 3. Es decir, 5 coseno cuadrado de t más 5 seno cuadrado de t. Que podemos sacar 5 factor común de esta parte. Por lo tanto, z es igual a 5 que nos multiplica coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t menos 3. Esto vale 1. Es la identidad trigonométrica que vale 1. Por lo tanto, esto vale 5. 5 menos 3 son 2. Por lo tanto, z es igual a 2. Es decir, lo sabemos de aquí. Pero si no caemos, lo podemos calcular aquí. Pero si no caemos, lo podemos calcular así. Es decir, que realmente, z sustituyamos donde sustituyamos nos va a dar 2. Perfecto. Por lo tanto, la ecuación parametrizada. Para finalizar, tendríamos que x es igual a raíz de 5 coseno de t. Y es igual a raíz de 5 coseno de t. Y z es igual a 2. Porque si no ponemos ese z, estamos parametrizando la circunferencia proyectada en el plano xy. Y recordar, ¿vale? No sería esa la solución correcta. T, el parámetro t, nos varía entre 0 y 2 pi. Si queremos parametrizar una vuelta completa de la circunferencia. Muy bien. Por lo tanto, si nosotros representamos esto gráficamente, vemos el paraboloide en verde y la esfera en rojo. Y nos corta a esta curva. Por lo tanto, la curva, esta en roja, si nosotros ahora la proyectamos sobre el plano xy, tendríamos una superficie plana. Pero nosotros queremos una superficie tridimensional. Es decir, una curva en el espacio. Por lo tanto, nos hace falta un valor de z. Por tanto, nosotros tenemos que saber el parámetro t de dónde a dónde va. En este caso, de 0 a 2 pi. Porque queremos parametrizar la circunferencia completa. Y necesitamos también la altura a la que se encuentra. Que en este caso, va a ser z igual a 2. Por lo tanto, la ecuación parametrizada sería x igual a raíz de 5 coseno de t y es igual a raíz de 5 coseno de t y perdonad que insista, no podemos dejarlo así. Tenemos que poner que z es igual a 2 para tener la curva roja que está elevada a dos unidades del plano xy. ¿Vale? Tenerlo en cuenta eso. También podemos poner la ecuación vectorial. Es decir, r de t es igual a la raíz de 5 coseno de t por el versor y más raíz de 5 coseno de t por el versor j más 2k. Tener en cuenta que cuando nosotros estamos parametrizando estamos formando ecuaciones vectoriales y tenemos que acompañarlas por el versor y por el versor j y por el versor k. Bien, dada está la solución de una manera y la otra. Tampoco hace falta que aquí pongamos x igual, y igual y z igual. Podemos poner directamente estos valores y también estaría perfectamente expresado. Eso sí, tenemos que poner también de dónde a dónde varía el parámetro, para dejarlo claro todo. Muy bien, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, dejádmela en comentarios. Repasaros el vídeo las veces que queráis. Dadle a me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.